Los modelos de pronóstico continúan indicando que a partir de este jueves aumentará significativamente el potencial de lluvias, lo cual estará forbeciendo para el combate de los incendios forestales que se están presentando en el estado de Veracruz, informó Federico Acevedo Rosas, subcoordenador de pronóstico estacional. Se espera que aumente la probabilidad de lluvias y de tormentas en el estado, pero mayormente en lo que es la parte centro y la parte sur. Aquí en las regiones de montaña, por fortuna, y lo digo por esto, por lo de los incendios forestales, ya ha estado lloviendo en los últimos días, pero ahora se puede extender esta situación a otras regiones. Asimismo indicó la probabilidad de tormentas se incrementa sobre regiones de montaña y zona sur de Veracruz, esto debido a la presencia de un disturbio tropical 91E sobre el Golfo de Tehuantepec. Es un disturbio que está ganando organización en el Golfo de Tehuantepec y que en este momento el Centro Nacional de Huracanes ya le da un 60% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical en dos días y un 90% en cinco días. De convertirse en depresión o tormenta tropical se nombrará Ágata. Aún no se sabe su trayectoria, pero podría aproximarse a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Se recomienda mantenerse al pendiente de las siguientes actualizaciones. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.